¿No consigues colocar tu cámara? No, hoy no es sencillo, no es sencillo, es que hay que hacer un making of bonito porque mi gente lo espera, no me sale, no me sale. ¿De dónde lo vemos? Pues, bueno, pues en libros por un tubo en el canal... Bueno, que vienes con libros, claro. Hombre, sí, 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 no, no, que lo cortes, no quita lo valiente. A ver, hoy te traigo un libro que me ha gustado mucho porque es una historia delicada, es una historia hermosa, muy bien contada, muy bien escrita y que además se sale bastante de lo común. Es una historia de amor que no parece que la haya escrito una mujer de por aquí, española, que parece escrita por una americana o incluso por una inglesa. De hecho, son ingleses sus protagonistas, la pareja, o mejor dicho, expareja formada por John y Geraldine, profesor de física jubilado él, doctora ella, que llevan como 30 años divorciados, sin apenas contacto y tampoco con su única hija, Kimberly Kim. De la que solo sabemos que era un tanto rebelducha, un tanto así hecha para adelante, que acabó yéndose vivir a España, concretamente a Alicante. Allá aparece un buen día su cadáver al sol. Kim ha sido asesinada y la noticia fulmina a sus padres. Que inician un largo viaje conjunto de Londres a Alicante, no solo para tratar de descubrir cómo murió Kim, sino cómo vivía, con quién y por qué. Porque, lógicamente, todo esto le pega un buen meneo a los vínculos del antiguo matrimonio, que se pasean por Levante Español con un desamparo a medio camino entre los Roper, ¿te acuerdas de los Roper Eli? Perfectamente. Y la Joan Didion del año El pensamiento mágico, uno de los libros más sublimes que se han escrito jamás o la pérdida de seres queridos. Esta comparación con Joan Didion, que la hice yo, sobresaltó muchísimo a la altura de nuestro libro de hoy, que es nada menos que Ángeles González Sindex, ministra de Cultura de este país, mujer y escritora rarita y consciente de serlo. No hay muchas personas, insisto, en nuestro país, en nuestra lengua y en nuestra cultura que escriban sobre el amor como escriben. Pues la verdad es que me interesa, te agradezco mucho este análisis porque es algo de lo que yo no era consciente para nada, pero que es verdad que quizá en mi concepción del mundo es así. Las relaciones padre-hijo o madre-hija se extienden a lo largo de toda tu vida, incluso aunque dejes de hablar con esa persona, como es el caso de los personajes de la novela, ese vínculo está ahí, ¿no? Eso es indeleble, mientras que a lo mejor las relaciones de pareja se pueden interrumpir y tú puedes hacer borrón y cuenta nueva. Esta novela lo que trata es de explorar qué pasa cuando, muchos años después de que un matrimonio se haya separado, si queda algo de aquello, no en el sentido amoroso, sino en el sentido humano, ¿no? De que se aportaron el uno al otro y que si aquel afecto o aquella lealtad hay algo recuperable, si uno hizo una inversión que sigue rindiendo algo o no. Todo el mundo sabe que Ángeles González Sinde es una mujer cargada de ausencias, que ha perdido a muchos seres muy queridos. Su novela, que se titula Después de Kim, no es autobiográfica en un sentido estricto, pero sí está preñada de esa sabiduría emocional que solo asiste a los muy golpeados. Ella lleva el tema con pudor, el mismo con el que se enfrenta a la cara y a la cruz de haber sido ministra de cultura con Zapatero. Y no cualquier ministra de cultura, sino la que se enfrentó con claridad y con valor a la piratería artística y a las descargas ilegales. Y fue arrastrada por el peor barro de las redes sociales. Por ello, no estamos aquí para hablar de política, Eli, pero déjame decirte que mi opinión es una vergüenza como se desvalija en este país a los creadores del valor de su obra. Descargarse libros o películas ilegalmente es como robarle a un niño, un niño que más se puede defender, porque el creador tiene siempre un punto panole, un punto muy frágil. A Ángeles González Sinde no le gusta mucho rodearse en estas cosas, pero sí admite que volver de la política al mundo real, por llamarlo de alguna manera, fue un proceso doloroso para ella. Cuando vuelves a tu actividad normal, después de haber estado en un cargo político con tanta visibilidad, es difícil porque, en fin, es como si tú tuvieras un negocio, a tus clientes los dejaste porque te cerraste el negocio y luego recuperarlos es muy difícil. Aparte la idea o la imagen que tiene la gente de ti, pues ha cambiado, se ha trastocado. Joder si se ha trastocado. Sinde se gana muy dignamente la vida, que nadie se piense que la hemos entrevistado debajo de un puente o durmiendo entre cartones. Pero a mí sí me gustaría llamar la atención sobre un detalle. Después de Kim, que es su segunda novela para adultos, se ha publicado en ediciones Duomo, que si a alguien no le suena de nada no es ninguna vergüenza porque se trata de una editorial italiana, dignísima y todo eso, una editorial estupenda, pero atención, pregunta. ¿Es normal que toda una ex ministra de Cultura que fue finalista del Premio Planeta, además, escriba una novela excelente como es esta y se la tengan que publicar unos italianos? ¿Qué pasa con la industria editorial de este país? Y ahí lo dejo para que esta sección del libro no se convierta en otra cosa y sobre todo para dar a entrar al mejor momento del día. La lectura de los micro relatos que opta a nuestro concurso. No te quejarás, Eli, que cada vez llegan más textos y más mejores. Pues sí, tenemos la gran final ya a la vuelta de la esquina, claro que sí.